¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén de lo mejor, aquí una vez más el Rolas y en esta ocasión estamos en un video rapidísimo amigos porque acaban de llegar cositas de Among Us amigos, así es, Among Us está en la casa hermanos y está la colaboración de Among Us por Fortnite Ok amigos, lo primero que tendrás que hacer es muy fácil, es ir a tu navegador principal, el cual que quieras, el que quieras Google Chrome, el que a ti se te antoja amigos niños, y tendrás que buscar el launcher de Epic Games y descargarlo obviamente ahí te aparecerá todas las especificaciones que tienes que tener para poder descargarlo, es muy fácil y muy rápido amigos solamente repito, vas a Google y buscas Epic Games Launcher, lo descargas y después obviamente lo abres y te desplegará esta ventanita amigo mío iniciará sesión en la parte superior de la derecha, ok, una vez iniciando tu sesión amigo mío lo que tendrás que hacer es bajar un poquito por acá y como puedes ver tendrás aquí la colaboración de Fortnite por Among Us o Among Us por Fortnite consigue un acceso mochilero y un gesto de Among Us en Fortnite con cualquier compra válida de Among Us en la Epic Games Store así es amigos, tal y como lo están escuchando y es que amigos, si tú compras Among Us o cualquier pack del mismo juego de Among Us a través de esta plataforma de la Epic Games Store del 9 de junio del 2022 al 9 de junio del 2023 amigos míos, o sea hace prácticamente un año cracks tienes un año para comprar Among Us o cualquier pack que venga dentro del mismo juego así es amigos, tienes completamente un añito, añito entero para conseguir todo esto cracks simplemente ya saben, tendrás que comprar Among Us amigos, no cuesta mucho, creo que está barato, 40 pesos mexicanos o en su debido caso, si ya lo tienes comprado, tendrás que desinstalarlo y reinstalarlo si eso no te funciona, tendrás que comprar un pack el más barato que hasta donde esté el pack más barato dentro del juego de Among Us es de 14 pesos mexicanos al comprar cualquiera de esos packs adquirirás estas dos cositas amigo la mochila tripulante y el gesto danza de la distracción para los usuarios de Fortnite una vez compres algunas de estas dos cositas, esto se te desbloqueará automáticamente en el juego de Fortnite y podrás utilizarlo a tu antojo cabe resaltar que había un bug amigos míos, el cual ya parcharon porque la gente la verdad se pasó pero, ojito, había un bug en el cual si tú comprabas un pack de Among Us te te buggeaba y te convertía lo que te costó el pack pero en pavos, hubo gente que con ese bug pudo formear más de 50 mil pavos amigos míos ya que la verdad el bug era una cosa tremenda amigos míos y prácticamente si ya tenías Among Us y los comésticos en Fortnite y comprabas un pack de estrellas nuevamente el más barato, el que estaba más baratito amigos que cuesta menos de 2 dólares o de 2 euros recibirías 600 pavos en el juego entonces, si tú te comprabas algo que costaba ¿qué te gusta? 30 pesos, te daban 600 pavos si te volvías a gastar 30 pesos, otros 600 pavos y prácticamente te comprabas pavos por 30 pesos amigos así que la gente farmeó sus pavos repito, hubo gente que juntó muchísimos, muchísimos pavos amigos míos pero esto desafortunadamente, claramente está desafortunada porque mucha gente lo pudo haber hecho ya esto está parchado amigos míos así que banda, video rapidísimo esto es muy rápido ya que bueno, así prácticamente lo descargas repito, te vas a tu navegador principal descargas el launcher si no lo tienes y ahí mismo puedes comprar los juegos cracks, compras Among Us si no lo tienes y si ya lo tienes, pues prácticamente te tienes que comprar un pack dentro del mismo juego ya que son super, hiper, mega baratos amigos así que, pues banda, ahí lo tienen el juego de Among Us por Fortnite estos dos cosméticos que están increíbles también recuerden que el 22 de junio tendremos ya completamente gratis para todas las plataformas el juego de Fall Guys yo nada más ahí se los recuerdo amigos recuerden que estamos en directo y estaré en directo cuando ese juego salga invitando a todos cracks así que, pendientes de eso amigos y pues nada banditas espero que este video les haya servido les haya gustado y si es así, pues déjamelo aquí abajito en los comentarios que piensas y que opinas ya que tú tienes la mejor opinión respecto a todos estos temas cracks sin más que decir amigos nos estamos viendo en un próximo directo o video yo soy el Rolas y recuerda ¡cúbrete o muere! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!